detenidos no solo acá en Bahía Blanca sino en la zona, que por ahí algunos son de Bahía Blanca, otros del mismo lugar donde están detenidos, pero que haya una sobrepoblación como lo hay en los penales. Por ende, el jefe de la policía, Chepi, pidió tanto al tribunal criminal número 3 como a la Defensoría Oficial que interviniera en el tema a los efectos de poder desagotar las comisarías. El problema es que también hay como un cuello de botella para el ingreso a los penales. Las alcaldías, que son los lugares en los que tienen que estar en aislamiento mínimo 14 días cada persona que ingresa antes de mezclar con el resto de la población, también están atestadas. Así que es un gran problema que no sabemos qué solución se le va a dar. Claro, eso le iba a preguntar y digamos la respuesta no va a estar en usted ni quizá en las autoridades policiales tampoco, pero ¿qué se hace? Bueno, ahí está el problema, ¿no? Eso también escapa al resorte de lo que es el Poder Judicial y más aún del Ministerio Público Fiscal o de la Defensa. Acá habría que ver si se pueden recuperar los lugares de detención del resto de las comisarías y hay que hacer unas que se hagan. Pero fundamentalmente también recordar, porque esto está agarrado con el tema de los penales que viene siendo materia de discusión ya desde hace dos meses, que la comisaría no es un lugar para estar detenido ineterno, ¿no? En una comisaría uno está detenido 24, 48 horas hasta que lo llevan a declarar frente al fiscal y el fiscal decide si sigue detenido pidiendo la prisión preventiva a juez de garantías o si le da la libertad. Es decir, ahora tenemos casos de gente que hace más de dos meses que está detenida en comisaría con el agravante de la comisaría que es la circulación de gente. Porque en los penales, por lo menos en la población, mientras no haya ingresado el virus más o menos se pueden hacer controles de gente que ya hace rato ahí. Pero en las comisarías entra y sale gente con quien.